Y puro recio music Sin enredo les presento El camino, la verdad y también vida De Jesús no me avergüento, no me vendo Si me ofrecen que el mensaje no lo digan Yo lo gritaré mal recio Con prudencia lo que hablo En tinieblan soy la luz que a Jesucristo siempre sigue reflejando Lo comparo, el vivir por gracia que es lo más bonito Yo no buscaré lo humano Mi mensaje es bien sencillo, no todo es prosperidad Yo hablaré del sacrificio, de la cruz y la verdad Estoy tan agradecido, yo no me voy a callar Jesucristo, Jesucristo Si algún canto no me enseña su camino Yo no lo quiero cantar Y somos los que veníamos bien despacito Pero conocimos a Jesucristo Y mejor le dimos bien recio Y puro recio music Vista el frente, sigo resistente Cuando vienen a querer tumbar mi vida No procedo a distraerme Del Rey de Reyes Es tiempo ahorita, quien es el que quita Yo sin él no fuera fuerte Mi mensaje es bien sencillo, no todo es prosperidad Yo hablaré del sacrificio, de la cruz y la verdad Estoy tan agradecido, yo no me voy a callar Jesucristo, Jesucristo Si algún canto no me enseña su camino Yo no lo quiero cantar Y no te necesitas de grande para comenzar Solo comenzar con el grande